¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Elchi, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estamos en un video informativo, ¿no? Porque como vieron en el título, volví. Sí, volví de no vacaciones o fui como... tomé un tiempo, ya que como ahorita están viendo, ya vamos a estar en verano y pues ya voy a salir de la escuela y ya voy a pasar a otro medio superior que va a ser la preparatoria aquí en México, ¿vale? No sé cómo se le llaman en sus países, ¿vale? Pero ya voy a pasar a otro medio superior. Entonces, pues ahorita estuve haciendo exámenes, estuve viendo para la salida y todo eso. Entonces, gente, por eso es que no estuve tan constante en el canal, ya que pues tenía que estudiar y tenía que sacar buenas calificaciones para poder salir con buen promedio de la secundaria. Y pues nada más que decir, voy a estar trayendo videos más constantes, puede ser que sea uno a la semana, uno cada cuatro días, así. No voy a estar viendo porque si les digo una tal fecha, pues puede que no lo compre y pues que quede mal. Entonces, gente, gracias por esperarme si están aquí los suscriptores. Gracias por esperarme, nada más que decir. Espero que se suscriban los nuevos y que le den like a este video para que yo vea que se regrese con mucho éxito, muchos ánimos para estar otra vez de vuelta en este canal. Nada más que decir. Espero que se suscriban, denle like, comenten y compartan. Un saludo y adiós. ¡Suscríbete!